33 euros por una paleta, ¿me habrá valido la pena? Vamos a verlo juntas Pedí una paleta a Colourpop porque vi que tenían los envíos gratis a cualquier país y fue como de Ahora me toca a mí Esta es la mía para probar la marca porque sí, nunca he probado nada de Colourpop Y bueno, hoy me ha llegado la cajita, ¿vale? En plan, no he abierto la paleta ni nada, pero sí que he abierto la caja en plan de ¿Qué habrá aquí? ¿Qué será? ¿Cómo será? Y bueno, lo primero que tengo que decir es que me encanta la cajita que sea rosa O sea, es que esta caja no la voy a tirar en mi vida Porque es que encima luego la abres por dentro, te ponen más cositas Entonces luego les puedes dar la vuelta, las puedes poner como tú quieras Viene con estos papeles, ¿vale? Y encima en los lados te pone que es frágil, ¿vale? Para que tengan un poquito de cuidado Esa es la hojita donde te viene la información del envío, ¿vale? Ahí veis que pone Colourpop Está del revés para que no veáis la información Pero me encanta porque es que el papel también es rosa O sea O sea, me encanta Pues me dio algo Pues bueno, viene una tarjetita Que no sé, sinceramente, no sé qué pone en plan ¿Ves? O sea, no entiendo inglés, ¿vale? Si alguien sabe, bueno, o si no lo traduzco y os lo pego por aquí Aquí dentro está la paletita ¡Qué bonita, verdad! Os digo, no la he cogido, pero solamente viéndola Digo, yo me la he esperado un poco más grande Bueno, en cámara sí es como más grande, ¿no? Pero yo me la he esperado un poco más grande, ¿vale? No sé por qué Pero en realidad, tampoco, no sé Yo la veo más pequeñita, pero la pantalla se ve más grande ¿Qué cosas pasan aquí? Bueno, en fin Según como lo muevas e incida la luz Ves que se ponen como de colores diferentes O sea, es una pasada Y encima pasas la mano y notas que es relieve, ¿vale? Esto hay que guardarlo con mucho amor Sin romperlo, ¿no? Como la de Shein O SheGlam, que me la agarré por completo en la caja Yo no la quería romper, ¿eh? Tenéis la reseña también de esa paleta en el canal Es que esa sensación de abrir la paleta por primera vez Es que de verdad me da una pena También tiene relieve Y me encanta porque es que detrás también tiene relieve Todos los nombres de las sombras O sea, es igual que la cajita donde viene empaquetada Qué bonito Y pone que es cruelty free La abro Ay, qué bonita Ay, qué bonita O sea, estáis viendo esta preciosidad Tiene con su plastiquito, ¿vale? Como todas Creo que la sacaron hace un año la paleta Pero os escuchan nada igual, ¿vale? Hay sombras mates Hay shimmers Hay glitters O sea, yo ya la compré pensando Tiene muchos colores Entonces le podré dar un uso mayor Y podré sacarle más partido Y tener como más versatilidad a la hora de hacer maquillajes diferentes y tal La primera filera son tonos más rosas y rojos La segunda son tonos más naranjas La tercera línea es todos los amarillos Es que son tan bonitos, Dios mío Es que este glitter amarillo es precioso, Dios Luego la cuarta es una filera de verdes La quinta una filera de azules Y la última una filera de lilás Es que son más bonitas que los glitters, ¿no? O sea, los glitters qué bonitos que son O sea, es que son preciosos, de verdad Vamos a hacer los swatches, ¿vale? De esta maravilla Fantasyland Apenas se ve, sinceramente No se ve en culo, tío Bueno, ok Lovecraft Prismatic Que es básicamente glitter Atelier Paradise Oh, bueno Bueno, un rojo intensito, eh Treasure So Precious Ay, tiene destellos verdes o amarillos Cuando les da la luz No lo estáis viendo bien, pero Art Deco Bastante potente Retro Dream Love Plus Warhol Toma, ese naranja, ¿no? Las naranjas están mejor, ¿eh? Lucky Charm Cuando le da la luz Cuando le da la luz, le da un parecido a la glitter de la naranja Big smile Shine bright Bonus points Abstract Ostras, ahí va Hermanito, ¿qué pasó? Madre mía Hermanito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Designer Pose Did app Haut 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 No sé Muy bien cómo se pronuncie Bold type Take it easel Kaleidoscope O algo así Una palabra súper Ultra mega rara Hot Copic Watermark Lol Súper Súper bonito Iconic Yo no sé si es porque estoy sudada En plan de la galor ya, ¿ok? Pero No ha swatcheado muy bien Y Se ha quedado un poco parcheado Express Selfie Majestic Un lila súper ultra potente O sea, lol Qué pasada de lila O sea, escúchame Es una pasada de lila O sea Novo Zaygast O The Ghast No sé Muy bien Pero Ay, joder Ahí estamos, ¿vale? Me han quedado también un poquito tuertos Pero bueno Ahí están los swatches Los mate Son los que mejor pigmentan Salvo Bueno, algunas excepciones Como este azul de aquí Los swatches están bastante bien Hay colores que pigmentan mejor que otros Pero también supongo porque es más complicado hacer Ciertos colores Con ciertas texturas O ciertos acabados Pero bueno, de momento Tampoco me llevo ninguna mala impresión Así que vamos a ponerlo ahora a prueba En los ojos Os estará saliendo Una foto De la cual me voy a inspirar Para hacer Bueno, me voy a inspirar Voy a hacer ese maquillaje Voy a recrear ese maquillaje ¿Vale? La foto sale en el Instagram De la chica Que lo ha diseñado Entonces Básicamente le doy todos Todos los créditos Ya me he unificado El tono de los párpados ¿Vale? Con un poquito de BB Cream Y modificador del color Porque me queda muy oscura Ya está Yo tengo los párpados y cosillas Vamos a empezar Con el amarillo ¡Guau! Qué intenso Intenso la vida, ¿vale? Ok, let's go Vamos a ir a por abstract ¿Vale? Vale Vamos a ver Cómo le hago yo esto Esto de esta parte Marcando como la cuenca Está como dibujada la cuenca Del lagrimal Hasta la mitad Pero bueno, no pasa nada Si queda un poco Trambólico Como que no está muy Muy definido Porque luego le pasaré el corrector O algo Plan, limpiaré la zona ¿Sabes? Vale, a ver Pigmenta bastante bien En el swatch Ha salido mejor Ah, veis que se ve bastante ¿No? Vamos ahora A por el naranja Vale, no tengo mates De naranjas De naranjas mates Solo tengo El El Tresor Pero es muy pastel Entonces voy a coger Art Deco Que es más fuertecito Aunque sea un poco Shimmer o así Con glitter Uff, suelta muchísimo polvo Esto, ¿eh? Espero que pigmente Claro Ay, marica Mira qué susto, ¿eh? Qué susto Porque me he manchado De base el muslo Y digo No me jodas Que esto es una Una sombra Se ha jodido Se ha manchado No se ha manchado nada Vale, pero es que soy un poco imbécil Y he plantado toda mi mano Con la base Que no lo quiero quitar Porque luego Para limpiar Pues uso eso, ¿sabes? No tengo que volver A sacar todo el producto Maravillosa jugada ¿Momento? Eh, sí, ¿no? Ay, que me estoy motivando Y todavía No me ni por la mitad Me gusta que pigmentan Bastante bien, ¿eh? O sea, lol Todo parece que pinta Más o menos bien Vale, voy a intentar Voy a seguir con la misma brocha A ver si a ti, ¿no? Y voy a ponerle el rojo Ahora Voy a ponerle Pues evidentemente El más tocho de todos Paradise Sería esta de aquí Esta, ¿vale? Rojo intensito Así que vamos a ver Si no la hagamos ¡Uff, cuánto polvo suelta esto! Marica, marameva La molía hoy Marica, la molía Es que encima luego este lado Es el que peor me sale Y es el que más veis, tío Qué triste Hola, ya he manchado la paleta Oficialmente Ya la he estrenado Vale, voy a tratar Voy a tratar No prometo nada No prometo nada Difuminar Voy a difuminar con esta ¿Vale? Que es un poquito Pues así Más como más Más como más Buena explicación ¿Te parece bien la aplicación? Gracias Como con mucho pelito Sueltecita Pero también es como Que es así como finita, ¿sabes? Como para los bordes No sé, tío Me explico como el culo Explico lo que quiero Como quiero No sé No sé ni qué estoy diciendo Así que vamos a Como a levantar la ceja ¿Vale? Para criar hueco en ese ojo Porque madre mía Tremendo ojo me ha tocado Y voy a difuminar Los Bordes Y dos Lol Está muy Pigmentado En la cámara No se ve tanto Luego cuando veáis Las escenas De Beauty Vlogger Las poses Está super Super pigmentado Madre mía Lol O sea Estoy viendo aquí ahora Con la luz de la vida Esto flipante El amarillo Se difumina mejor O se pierde En el párpado Más que otros tonos Voy a limpiar La línea Esta que he hecho ¿Vale? Con Una lengua de gato ¿Vale? Dis Brocha ¿Vale? A ver si ahora no la liamos Por favor No está No va mal Y ahora De hecho Voy a sellarlo primero ¿Vale? Porque esto se va a mover Y verás que risa Voy a Volver a poner Los colores Pero a toquecitos Básicamente Para volverlo a pigmentar Un poco Si he borrado Un poco el tono Voy a limpiar También esta zonita De aquí ¿Sabes? Como para que quede Un poco más Rasgado Y ahora vamos a pasar A la parte De abajo ¿Vale? Con los tonos fríos Y vamos a usar Esta brocha Que al final No la he tenido que usar Para la parte de arriba O sea que la usaremos Para la parte de abajo Voy a usar Diet O diet O no sé cómo Diet App Es esta Luego el azul Ya os lo digo El azul que usaré Watermark ¿Vale? Que sé que tiene un poco de Creo que esta es shimmer Y de morados Majestic ¿Vale? A ver Cuando se me caiga Me voy a reír Esto de aquí ¿Vale? Ahora ya sabéis los colores Y yo simplemente Voy a proceder Al maquillaje Es que tengo miedo De que me entran los ojos Esto tío Vale Es que no se ve mucho ¿No? Me veis bien Es que no sé Si me veis bien Vale Vamos a poner otro lado Vale Tenemos el verde Vamos a poner el azul Se me está mezclando el azul Con el verde Me ayuda Vale a ver Sin palabras Voy a limpiar esto un poquito ¿Vale? Porque se me está quedando Un poco Verde azul En vez de azul Potente ahí Cielo bonito Me muero de calor Me muero de calor ¡Ea! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole y ole! ¡Ay! ¡Ay! Madre mía Parece que me han pegado Un petazo Espérate que grabamos Con el morado Espérate Bueno Está bonito Vale Voy a limpiar esto Porque es un poco Disaster ¿Qué tal? ¡Lol! ¡Lol! Vale 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 Ok Oye pues está bastante bien Oye a mí no me disgusta Para nada esto A ver Primero tengo que acabar Vale Igual parezco Es que en cámara es Diferente Ok Toca el eyeliner Es del Mercadona Tenéis un reel En Instagram Donde lo pongo a prueba Vale No voy a hacer un eyeliner Muy ancho Voy a hacer un eyeliner Que yo vea que pueda manejar Porque Como os haga esto mal Voy a tirar por un puente A ver si no queremos eso ¿A qué no? Vale Tenemos la línea ¿Vale? Yo ya no atino más Yo ya no puedo hacer más que esto Sinceramente A ver Es que A ver Bueno así se quedaba Yo ya lo siento ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Para probar el glitter Que me he quedado con las ganas Voy a coger esta Broche de aquí Súper chiquitita Muy como modo pincel Súper delgado Voy a poner el amarillo Que casi no se nota Voy a coger El glitter amarillo Que se llama Lucky Charm Bueno este Ya os lo he enseñado antes Voy a poner aquí En la parte De arriba Del lagrimal ¿Vale? De manera que conecte Con el amarillo Que hemos puesto antes mate No sé si es que no pega mucho Porque no está húmedo Y lo voy a conectar Con el verde Que hay aquí Este ya es como mi toque De brilli brilli ¿Vale? Que si no tiene brilli brilli No es mío el maquillaje ¿Sabes lo que te voy a decir? Es que el glitter Es la cosa más bonita Que se ha podido crear En este mundo Vale creo que no se me estaba quedando Porque no lo estoy arrastrando No lo estaba arrastrando Y se tiene que arrastrar Porque ya viene como Con su propio pegamento ¿No? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me enamora Atrapada Ay ayuda Ay ayuda Ya acabamos El rímel Que nunca jamás falte ¿Vale? Y ahora el labial Que el boceto ¿Vale? Tiene como Los labios pintos de rosa De este color ¿Vale? Más o menos Así que Es un labial coreano De la marca Innisfree Así que si lo queréis conseguir Innisfree Me la compré yo Y tenéis mi código De descuento RANSHAT12 ¿Vale? Este maquillaje He podido probar Pues digamos Todos los tonos En plan El rojo El naranja El amarillo ¿Vale? Y bueno Pues los mate Me gustan bastante O sea Yo creo que pigmentan Bastante bien O sea Las cosas como son No tenía que difuminar Mucho aquí Pero Las partes digamos Que donde se mezclan Los tonos Está bastante bien Integrado Y no veo que Se cuarteen Ni se hagan parches Ni cosas raras Y luego he probado Con el glitter Aquí en el lagrimal Y también me gusta Bastante el glitter O sea es que yo soy muy fan De todo lo que brille Entonces claro Pues ahí me pones glitter Y esas cosas Y me ganas No sé Creo que es fácil de trabajar Que además Que si quieres Es que yo es eso Yo la compré Porque quería probar Con más tonos Pero tampoco quería Gastarme dinero En no sé Cinco paletas Con cada una Con una historia De color diferente Entonces la vi Y dije Bueno pues me compro esa Y es como si tuviese Más paletas en una En el sentido de que Bueno hay más colores Si me apetece hacer Un tono más verde Pues puedo usar La fila de los verdes Si me apetece hacer Un tono más azulado Con tonos morados Pues también tengo Sabes Puedo ir combinando Diferentes tonos Y aprovechar Esa paleta Al máximo Es como que Creo que le puede sacar Bastante partido Tiene diferentes acabados Pues también Puedes jugar Con ese lado Me ha gustado También vuestra opinión Si la habéis probado Si no Si ahora os pica la curiosidad Si por mi culpa Vais a pecar ahora Pasé la primera vez Que hago un maquillaje De estos Así modo arcoiris Bastante bien Y por cierto En Instagram Si no me seguís Ir a seguirme Porque también Subo maquillajes Básicamente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós